Primero que todo hay que tener mucho tacto y sobre todo mucha empatía, ¿no? Hay que entender el trasfondo del por qué la persona se está comportando de esa manera y por qué esa persona busca la aceptación en su imagen física, ¿no? Y muchas veces nosotros de repente nos dejamos llevar solamente por lo que nos dice la persona o de repente por las cosas que se quejan, pero muchas veces hay un trasfondo que es importante poder ver y examinar, ¿sí? Y lo más importante como amigo, como amistad de estas personas es aconsejarlas y decirles, mira, mira, yo he notado que tú en cierta manera tienes como una pequeña obsesión con tu aspecto físico en esta manera, gracias. Y yo considero de que deberías visitar a alguien. Doctor, y acerca de estas obsesiones, ¿cuáles son los trastornos mentales más comunes que sufren estos pacientes adictos a todo este tipo de operaciones físicas? Los trastornos dismórficos, ellos fueron descritos en 1990 y hablan de esta preocupación exagerada, incapacitante, imposibilitante de que produce que estas personas, si no cambian un aspecto físico en su cuerpo, ya sea en la cara, en el cuerpo en general, ellos se sienten incapacitados, inclusive produce tal malestar de que ellos no pueden funcionar en la sociedad. Eso tiene que ver con inseguridades definitivamente. Exacto. Pero grandes inseguridades basadas en la parte externa, en la parte superficial, que es lo físico. Y entra mucho, mucho, mucho tiene que ver también con la autoestima de la persona.